Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo y vamos a dar comienzo en esta nueva etapa Esto es una nueva etapa Mucho frío, mucho frío, mucho frío, mucho frío Dios mío, tío, hay mucho frío en el ambiente Banjo de café, cafecito en la mesa Calentito Y vamos allá 350 notas, tenemos 427, bastante No sé cuánto el mundo nos queda Lo dije en el capítulo de ayer Si estáis viendo esto hoy Ahí os hago la trampa un poco, ¿no? Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos por aquí Ah, piezas de puzzle, vale Igual no tengo, ¿eh? 19, sí Sí, ¿no? Ahí va, no, le he dado al otro Ahí, el mando ya funciona bien Había un... ¿A qué botón había que darle para... Que me los coja todos? Ahí, vale Amigo El valle de Gobi Vale, si hay que volver para atrás, vale, vale Nos queda este Valle de Gobi Perfecto Esta búsqueda deberías terminar En la cima No me podrás alcanzar Ya veremos Tampoco me urge mucha prisa Vamos a ver por aquí que tenemos Ya podemos ir al desierto este De Gobi O como se llame Eh, ¿por aquí qué hay? A ver Vamos a investigar un poco esto Ahí va Con cuidado Ahí hay un topo Eso... Eso es una... Una habilidad nueva Que no sé qué habilidad... Mierda No veo nada, tío Es que no veo nada Ala, mátame Empezamos bien Ah, vale Bueno, no hay mucho... Vale, a ver A ver, pero aquí pasa bien Es que lo de las telarañas Tiene que haber alguna movida Para quemarlas o algo Como la primera mazmorra de Ocarina of Time A ver Vamos a meternos... Es que esto... Uff Está tan mal Bueno, tan mal No, tan mal no es la palabra Es tan complicado Se me hace tan complicado, tío Con el mando de la 64 No sé Cómo lo haría la gente Pero yo Con el mando Semi-pro De Breath of the Wild De Nintendo Switch También lo he conseguido Ala Ah, no, no es un nido ¿Qué quieres tú? No me interesa ¿Y cómo? ¿Cómo pasó por aquí? También tiene una flor Como un ojo Creciendo Una olla al lado Por favor Qué desagradable Aquí tenemos que ser más pequeños ¿No? Para entrar Porque no podemos... No 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 Y no Lo único que podemos hacer es Nada Esto Y... Nada Habría que ser más pequeños Pero no sé Pues ya vendremos por aquí En otra ocasión Ahora lo que toca es Voy a saltar Y mira Pues si muero Que voy a morir Pip, 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 pip Nos quedan dos vidas, eh O una ¿Cuántas nos queda ahora? Ya cogeré más Nos queda una vida solo Rectifico Ninguna ¿Qué pasa ahora? Nunca he perdido todas las vidas, creo Ah, es... Vale, vale O sea, es... Vale Ahora sí nos queda una Vale Pues vamos a ir al desierto Luego Este inicio, ¿no? De... De capítulo Tan... Tan desastroso Pero bueno Pero es que el de ayer No va a ser Esta es la boca de Grutil, ¿eh? Vale Las laranjas no podemos quitar todavía Ah... Vale Ahí está lo del pico este de... Nevado Ah... 450 No, pero yo puedo ir al desierto este 427 ¿Podría ir? Sí Si hago una búsqueda más exhaustiva Pero no va a ser el caso Ah... Vale Hay un caldero de estos Vale Vale Nos tiramos ¿Podemos? Y si podemos, pues lo hago Vale, pero aquí estará solo lo del desierto, ¿no? O sea, lo del desierto Solo lo de la nieve Entonces tenemos que volver más para atrás Vale Estaba por aquí Y con lo que... Con los que consigamos Con las piezas Con las notas musicales que consigamos Ya podremos... ¿Aquí hay una bajada de frames? Es una bajada de frames esto, eh No es que fuese mal Porque luego está jugando Fuera de cámara y así Y va bien Mierda 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 Necesito... ¿Aquí una de unas botas? No ¿Y cómo voy ahí? No Joder No voy a llegar, ¿no? Así No, en las botas Ahí, justo Ala A ver qué hay dentro Vale, un mundo nuevo De luz y de color Vale Aquí encontrarás Un nuevo movimiento Banjo Estas botas No sé para qué son No podrás usarlos Hasta que no sepas Cómo Ah, vale Igual es para poder Ah, vale Pues me deja subir Por aquí Pensaba que no me iba a dejar Bueno, a ver Aquí, ¿qué hay? Vamos a conseguir Esto Así Las avispas estas Me van a hacer daño Tiene pinta Tiene pinta Y hasta me han picado Hasta que no me han picado nada Vale Eh, vamos a hablar con el árbol ese O es un enemigo No puedo hablar Ah, mira Hay un Un grizzly de estos Como se llame A ver Mierda Ala La casa que vive Estas las botas Ay, no Ay, me he salido Tonto soy, tío No te vayas Dice el otro Le dice el topo Le dice al jugador Le dice A ver Vamos a hablar con este O no podemos hablar Es que no sé lo que es ¿Este qué es? A ver Trunker quiere lluvia Me estoy marchitando ¿Qué tal tus frutos Al viento de corteza? Kazui ¿Te servirían unos huevos Y unas plumas? Ah, te sobra Vale No, necesito Agua Vale, porque no le puedo dar O sea, huevos no quiere Quiere agua O quiere lluvia Seguro que hay alguna movida Para O para hacer subir El nivel del agua Este O no sé Yo investigaré Pobrecito Me está dando pena Genial Ha superado Tu máxima puntuación Ah, vale Claro Ahí va Ay, ay, ay ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Madre mía Vale ¿Qué más hay? Vale Es que es el El Ahí Se me lengua la trama Vale Vamos a intentar subir por ahí Es que claro La arena esta Nos hace daño No No nos hace daño Pero A ver Este es un enemigo seguro Pero es que seguro Es que Se ve Yo sigo consiguiendo aquí las Las notas Musicales Que son las que necesitamos para leer la siguiente Ah, me he caído Vale Aquí ya la hemos cagado Aquí ya la he cagado Y no voy a llegar Ah, sí, sí, llego Pues he limado He limado Para arriba del todo Hala Hemos gastado y todas las plumas Así Podemos ver esto ya desde más arriba Vale Ahí hay una cueva Vale Ahora voy para allí Estrellas Bueno A ver ¿Qué es esto? Un cactus Un cactus con ojos Bien Hasta aquí todo bien Hasta aquí todo bien Aquí a Es que los desiertos En los videojuegos Tío Siempre están llenos de De movidas Y de secretos Que pasada Eso es un escalabajo ¿No? Vale Tendríamos que cogerlo Pero yo creo que vamos a morir antes De hacer nada de eso Es que tiene pinta como amigable O sea Como que podemos Ah Y tapo Vale Por ahí Nada Alguna nota que habrá Va bien Botas Vale Vamos a darle ahí al Al este Así Ahí está Y se abre la puerta Vale Bien Podríamos haber subido ahí Vamos a recuperar un poco de pluma No tío Espérate Espérate La tenía ahí Hay tantas cosas que hacer No puedo hablar No puedo hablar con mi banjo Banjo perrito Ala ¿Qué habrá que hacer para abrir esto? Bueno No sé Ya lo averiguaremos De momento Ah la mano Vamos a seguir investigando un poco la zona esta Aunque ya hay poco más que Que hacer Ah vale Ojo Claro Como he muerto Tengo que volver a hacer lo del este Pero bueno Eso ya sabemos que hay que hacer algo Por aquí no hay que volar mucho ¿No? Por lo que veo Vale Eso es lo que nos mata Entonces vamos a intentar repitarlo Eh A ver que por aquí Me picho este Y esto Ay pero ahora no quiero usarlo Ahora no quiero usar esto tío Qué desperdicio Eso tampoco podemos Ah bueno Hay que encontrar al topo Vale Vale Yo mientras Mierda Ah Hay un camello Hay un camello Hay un camello Una alfombra Qué guay Ay qué guapo Buah dime qué Es esto A ver Uff Demasiado calor Para Gobi ¿Este es Gobi? Algo de sombra Por favor Ayúdame Ay qué puedo hacer Ah vale Vale sí Romper la piedra Para que Sí sí Esta es su recompensa Venga Gobi Gracias Vale Eh Vale hay que volver a conseguir eso La alfombrita esa O igual no me deja Así Si no pues mira Pues que me de un golpe Y ya está No Ahí está No pero sigue 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 No te quedes ahí Madre de este parillo Sube Pues si ya ha muerto otra vez Uy macho Vale hay que esperar a que se pare aquí Y que luego vuelva otra vez A ver Ahora Ahí Madre mía A ver si encontramos un panal antes de que Muramos otra vez Vale aquí Esto es Pero no va a ser tan fácil Ah sí Digo No va a ser tan fácil como golpearlo Vale Nada Vale ahí tenemos otro guinjo de estos El verde Bien Nos quedan tres Vale más Qué más cositas hay por aquí Oye me gusta El mundo este me gusta ¿Qué es esto? Vale puedo golpearlo ¿Cómo se golpeaba? No Esto no hay que golpear Esto se tiene que abrir De alguna otra manera A ver Genial Ha superado el tumán Ah vale Nada Ahí Bueno Diez segundos Pero que no Me está corriendo el tiempo Vale De sobra Vale Vamos a hacer este Y Y A ver A ver Qué guay Ah no lo voy a poder matar Se va a quedar aquí Tocándome las narices Hasta que complete el puzzle Vale Ah mira Toma esa puntuación de notas No te vayas Está aquí el camello Aquí encontrarás un nuevo movimiento Banjo Vale Vale A ver Se ha arreglado algo aquí Este árbol parece algo sediento Pero necesito Toda el agua para mí Trunker quiere lluvia Me estoy marchitando Qué tal Trusulto saliendo de corteza No sé qué Vale Lo de siempre Vale Este se va a quedar aquí Necesito agua Ayuda Pero es que no Aquí no tengo yo nada Para darle Lluvia Es que lluvia Será algún puzzle De los que están aquí detrás Vale Se me va a estar alargando Un poco el vídeo Yo creo que el siguiente capítulo Porque en el capítulo Del de la nieve Tampoco había mucho más que hacer En este sí veo Como que hay más cositas Para hacer Y no sé Me gusta más este mundo No sé yo mucho De los mundos de los desiertos Se me manda un poco de tierra Me han gustado De hecho más Los mundos de hielo Y de frío Que Que estos La verdad No sé por qué Y los mundos de agua Y estas cosas Aquí no hay nada No es planada demasiado grande esto Vale No sé qué hacer A ver Vale El perro Con el perro Y esos dos cactus Hay que hacer algo ahí No sé qué habrá que hacer Y luego Ahí se me va a activar Ahí un panal Seguro En la cueva esa Podemos ir volando Y poco más A ver Igual aquí abajo Igual hay algo Vamos a saltar aquí A ver si llegamos ahí Bien Vale Podemos Pero eso que es Para poder hablar Vale Voy a morir No Está aquí Está aquí Ahí Vuelemos Puedo vuelar Como decía ¿Cómo se llamaba? Petri, ¿no? El de El de Búscar Me ha encantado Puedo vuelar Vale, pues Vamos a acabar el capítulo Ahí está Abriendo esto Y en el siguiente capítulo Seguiremos avanzando un poco A ver lo que Un poco más de lo que hay Porque ahí No va a haber nada Ay, que se cierra Se cierra, se cierra Se cierra Se me va a cerrar ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Es este de aquí Ahora sí Cáete Y para adentro A ver Bueno Pues aquí esto es Seguir haciendo puzles A ver Oh Impa Hola amigo Soy Rubí Puedo ser de ayuda ¿Verdad? Buscamos tesoros Hombre tubo Joder Muy bien Vengo uno allí arriba Es vuestro Si consigues alcanzarlo ¿Vale? Vale ¿Allá arriba? ¿Dónde? Uy La joja Bueno gente Lo he dicho Que siempre Me lío aquí A cosas Nos vemos en el siguiente capítulo Muchas gracias por ver el vídeo Y en el siguiente estamos ya a puntito ya de No sé si estoy a punto de acabar la serie Siempre estoy diciendo esto A mitad de la serie Pero bueno Que nos vemos Chao